Pina Records no saldrá de la cárcel por ahora, así lo determinó el juez. En otro tema hablaremos de Hansel H, quien le estuvo tirando a Noel. Si quieres conocer todos los detalles, te invitamos a que te quedes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de empezar y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like para apoyar nuestro contenido. Y bueno, ahora como escucharon en la intro del video, les venimos a hablar de dos temas. Y para comenzar hablaremos de Hansel La H, quien el día de ayer llamó fequero a Anuel. Y esto porque Hansel reposteó un video en sus historias de Instagram donde entrevistaban a Anuel y le preguntaban si él era el rapero más calle de Puerto Rico. A lo que Anuel contestó diciendo que sí, a ojos cerrados. Al igual que Ñengo, ya que él ha vivido cosas que yo no he vivido y yo no he vivido cosas que él no ha vivido. A esto Hansel allí contestó diciendo, embuste, Anuel no seas fequero, cabrón. Y como estarán viendo ahora en pantalla, coloca muchos emojis riéndose. Mejor veamos el video. ¿Qué opinas? ¿Crees que le tiró solo por lo que dijo en este video? ¿O crees que hay algo más? Comenta que te leemos. Y bueno, ahora cambiando de tema, hablemos de Pina Records. Al parecer por ahora no saldrá de prisión, ya que todo indica que tiene que pasar los 41 meses dentro de la cárcel como dictó la justicia. Esto se sabe desde el día de ayer por varios medios. El conocido periodista de Puerto Rico, Jay Fonseca, publicó a través de sus medios que el juez federal Francisco Besosa determinó que el productor Rafi Pina tiene que cumplir 41 meses de cárcel. Aunque el circuito de apelaciones entendió que se le encontró culpable de forma equivocada en el cargo más grave que era la manipulación de un arma para hacerla automática. Pina debe cumplir además 3 años de libertad supervisada. Nosotros hace 2 o 3 meses aproximadamente, habíamos traído una noticia en el que los abogados decían que había una posibilidad de que Pina saliera antes de la cárcel. Esta noticia, que fue a principios de año, decía Rafi Pina, prometido de Nati Natasha, podría salir antes de la cárcel. Esto luego de que las autoridades de Boston desestimaran el cargo por posesión de un arma modificada. María Domínguez, abogada de Rafi Pina Nieves, señaló este martes 31 de enero al diario puertorriqueño Nuevo Día que la sentencia de su cliente podría reducirse a menos de 2 años. Debido a que un panel de jueces del foro apelativo lo absolvió por posesión de un arma modificada ilegalmente para disparar de forma automática. Estamos complacidos obviamente porque el cargo que fue revocado es el más serio de los dos, que se relaciona con un arma automática y es una absolución de ese cargo. No nuevo juicio, sino absolución, expresó Domínguez. Además explicó que con dicha modificación, el socio de Daddy Yankee solo pasaría de 15 a 21 meses en prisión y que estarían contando los 8 meses que ha estado preso. Así que bueno, esto indica que al parecer no funcionó como los abogados de Pina creían y que el juez Besosa no aflojó en este caso. Así que oficialmente Pina saldría de la penitenciaría en enero del 2025. Así que, ¿qué opinas? ¿Crees que Pina sí o sí cumpla su sentencia completa? Ya que los abogados de Pina están trabajando arduamente. Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.